¡Buenos días! ¡Ay, abuela! ¡Ay, riquísimo es! Este macafé buenísimo. Maggie, ¿cuánto te debemos? Es un dólar por cada café. Pero este es chiquito. ¿Un dólar por cada café? ¡Uno! ¡Un dólar por cada café! ¿Cuesta lo mismo? Oye, qué interesante. Yo invito, chicas, Nelly y Gloria. Yo invito a Nelly y Gloria. Ahí está. Muchas gracias. ¡Ay, hoy me siento generosa! ¡Gracias, abuela! ¡Qué cosa! No cabe duda que la mejor manera de despertar... ...es del McDonald's. Y el despertador... ...de Radio Latina. ¿Vamos al aire? ¡Perfecto, perfecto! ¡Atención, familias! Porque esta mañana con 7 a las 7, ¿qué vamos a tener? La oportunidad de ganarte boletos para el Disneyland Resort. ¡Atención, familias! ¡Atención, familias! ¡Atención, familias! ¡Atención, familias!